bueno chino ya mencionamos múltiples veces que estamos trabajando con el sistema de rhino bond pero para el sistema de rhino bond necesitamos obviamente saber una buena estrategia para instalarlo y obviamente hay diferentes estrategias porque estas estrategias no todas van a poder ser para un solo techo ya que cada techo es diferente entonces por eso tenemos diferentes entonces regularmente usualmente comparamos esto con el sistema mecánico el ma verdad porque porque es el sistema que más utilizamos entonces con el ma obviamente ya sabemos que hay que poner rollos de 5 alrededor ponemos dos a veces y entonces lo que va a pasar es que después de eso también colocamos rollos enteros y eso provoca que haya terminaciones que haya principios finales hay que hacer limpieza hay que hacer parches hay que hacer diferentes cosas pero cuando ya trabajamos con rhino bond sabemos que hay diferentes estrategias me gustaría explicarlas pero aquí mejor que usted para que nos diga un poco ayer vimos por ejemplo una que estábamos en el techo y entonces vimos que las personas que instalaron el techo solamente llegaron y traslaparon unas cuantas pulgadas porque se terminó el rollo y principiaron otro no hay nada mal con eso don mito está bien el como si no está el sistema nomás este de nuevo vamos a correr los rollos aquí donde donde se junta los dos rollos el cuando se terminó uno y empieza el otro tengo que voltear a mano verdad entonces tengo que tronar líneas tengo que limpiar entonces cuando tengo que cavar el techo en la pared igualmente tengo que sellar edad tengo estoy casi son como arriba de en este tamaño de techo son como casi 48 pies que voy a soldar con la pistola de mano hablando de un techo de 150 más o menos de ancho si don si so allí es mucho como se dice mano de obra mucha mano de obra y estamos gastando dinero y también las rodillas de uno don mitos porque eso pero no hay nada mal con eso don mito está bien ese sistema si ya están impuestos pero hay cosas que pueden hacer ahora está este está esta foto de acá donde estamos usando fajas estamos dando fajas donde termina el rollo y empieza el rollo y va a empezar el otro podemos usar la faja en medio allí ponerla sí y ahí voy a eliminar todas las manos de obra con la pistola de mano verdad muy bien porque ahí me va a correr mi robot yo lo que pasa es que esta faja es de un rollo completo que sus orillas fueron hechas en la fábrica sí entonces no hay que estar trabajando extra con esto y si entonces también no tenemos poner carácter el sellador de la membrana compren en la en la sección que hicieron acá arriba tenían que limpiarlo y sellarlo de nuevo aquí se eliminó eso todavía tienes que poner tu partes don mitos es la t-joints igualmente acá en la pared voy a eliminar casi de voltear de mano tampoco no tengo que ser mucho pero todavía tengo que voltear unas áreas con la pistola de mano pero no es mucho como le hicieron ahí arriba entonces lo que me estás diciendo es que aparte de la faja aparte en las orillas también vamos a poner otro rollo sí para poder eliminar también más labor en ese sí porque son cada 12 pies cada 12 pies vamos a tener que voltear a mano verdad porque son determinados los rollos en este lado pero en esta eliminamos eso don mitos entonces el primero es aquel donde solamente traslapamos un poco como me dijiste después es poniendo la faja en medio y si hay más necesidad de otras otras más verdad y también a las orillas sí muy bien existe otra posibilidad si hay otra mejor que no no mejor don mitos algo que tenemos que pensar cuando hacemos un techo de nuevo si el techo mide 150 pies de ancho en este caso en este caso de aquí si ves cómo están corriendo los rollos lo cambiamos de la de diferente dirección y vamos a agarrar rollos que van a medir casi 150 los puedo ordenar especiales don mitos y ya voy a eliminar la faja voy a eliminar la cuando termina un rollo y encima en el otro encima y tengo que hacerlo a mano se va a eliminar todo eso don mitos porque aquí es mejor este agarrar rollos de una medida que yo necesito para que llegue de un lado al otro contra el techo muy bien me parece muy bueno buenas estrategias y una de esas estrategias nos puede servir a nosotros dependiendo el techo en el que está vendiendo el techo gracias